En este vídeo te voy a hablar de cómo maxear al máximo las stats de tu mandíbula, que es para mí el músculo más masculino que hay. Antes de empezar, tener claro que la mejor manera de mejorar tu mandíbula al máximo es pagar por una ortodoncia. Es la mejor manera y la más perfecta y rápida que podrás hacer. Lo que pasa es que no todo el mundo se lo puede permitir. Y al final, los consejos que yo aquí, en este vídeo, te voy a dar son consejos gratis que puedes aplicar al acabar este vídeo tranquilamente y que van a hacer que tu mandíbula mejore casi igual que con ortodoncia. Pero claro, si sumamos ortodoncia y estos métodos, será una auténtica locura. Y empezaremos rápido. El mewing. Esto ha de ser tu biblia. O sea, el mewing ha de ser más importante para ti que tu propia madre. Y es tan fácil que ahora mismo puedes empezar a hacerlo. Lo que vamos a hacer va a ser simplemente coger nuestra lengua, subirla al paladar y apretar, hacer presión. Con esto, lo que conseguiremos es ensanchar el paladar y que toda la parte de la papada, o sea, toda esta parte, se nos reduzca. Claramente, el mewing tiene un tiempo. ¿Por qué? Porque al final es el músculo, es el cuerpo. Se ha de adaptar a tu nueva manera de respirar y de colocar la lengua. Y no vas a hacer mewing y al día siguiente vas a tener una mandíbula de diamante. Con el mewing lo que vamos a conseguir va a ser respirar por la nariz, que es muy, muy importante y es algo que todo el mundo debería hacer. Pero hay mucha gente que respira por la boca. Pero es que cuando digo mucha gente es muchísima gente. De hecho, ahora mismo cuando te he explicado lo del mewing, seguramente tú cojas y digas, hostia, si yo esto ya lo hago cuando estoy en reposo. Ya pongo mi lengua en el paladar cuando estoy en reposo tranquilamente en mi casa tumbada en el sofá. Es lo más lógico que hay, porque yo, por ejemplo, también cuando descubrí esto, dije, hostia, sí, prácticamente ya la tengo. Sí que no la tenía colocada del todo bien, pero prácticamente era lo mismo que decía en el vídeo que yo vi. Y sería eso, coges tu lengua, la subes arriba, y ya está. Y cuando estés en reposo la pones. Es que no sé, no te lo puedo enseñar, pero ya me entiendes. Ahora que ya tenemos todo el tema de la papada controlado, tenemos que fijarnos en los músculos maceteros, que son los que nos ayudan a masticar. Y claramente lo que vamos a hacer para maxearlos es comer cosas duras y comerlas, intentar un lado cada día o cada semana de un lado. ¿Por qué? Porque si no os va a pasar como yo, por ejemplo, que soy bastante asimétrico en la parte de la mandíbula. Si os fijáis, esta parte de aquí la tengo mucho más estrecha que esta de aquí. ¿Por qué? Porque yo toda mi vida he comido con esta parte. Ahora lo que estoy intentando es comer con la otra. Pero bueno, esto es un proceso largo, como ya he dicho, y claramente en cosas de semanas no verás un cambio extremadamente notable. Y lo que vamos a hacer va a ser coger comida dura, ya sea zanahorias o manzana. Normalmente las frutas son comida dura como tal. Y al día nos vamos a comer una manzana, una zanahoria, y vamos a intentar ir alternando de lados. Si una semana estás con el incierto, pues a la siguiente el derecho. O un día. O incluso al comer, en plan uno, 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 uno. Lo que tú quieras. En caso de que no puedas acceder a una manzana, o yo qué sé, o tengas una dieta muy estricta y no puedas meter una manzana, una zanahoria, que lo dudo, te puedes comprar unos masticadores, que son unas piezas de plástico que te pones en las muelas y vas mascando. Lo bueno de los masticadores frente a la comida es que tienes uno en cada lado. O sea, que no te vas a descompensar nunca. Y al final, eso sería el Chewing. Es básicamente el músculo este de aquí, que si te tocas es que lo notarás, está encima del hueso. Maxearlo, en plan, igual que cuando vas al gimnasio, haces ejercicio y haces repeticiones, pues lo mismo, pero con ese músculo. Y por último, y el que yo no recomiendo por temas de salud, pero que creo que sí que funciona, pero que no recomendaría, que ya es a decisión de cada uno, es el Bones Mashing. Y creo que es el método que más te hace explotar la cabeza. Porque es coger un martillo, o sea, literalmente un martillo, y darte golpes en la cara. Claramente, no darte golpes reventándote, sino golpecitos, por ejemplo, los pómulos, darte golpecitos para que estos se microfracturen y generen más hueso. Es decir, igual que tú, cuando vas al gimnasio, lo que haces es romper las fibras del músculo, dándoles un ejercicio potente y con intensidad, estas fibras se rompen y luego se regeneran, generando más fibra de más calidad, de más tamaño para aguantar los esfuerzos físicos que haces. Y es lo mismo que los pómulos, como por ejemplo, sería lo mismo que los pies. La gente que tiene callos es porque se ha dado mil golpes en los pies. Y básicamente sería eso, darte golpecitos. Si no quieres usar un martillo, podrías usar, y sería incluso mejor, y a nivel de salud mejor, las propias manos, en plan, darte así. Al final, es darte entre 10-20 minutos cada día, irte dando, y supuestamente ya te mejorará los pómulos y te hará los rasgos más marcados. Y por último, y esto no es un consejo, es una advertencia, y estáos todos muy atentos. Nada de estos consejos que yo te he dado sobre mewing, chewing o bone smashing, servirá si tienes un índice de grasa alto. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no tiene sentido que tú mejores tus músculos o el hueso, lo hagas con callos para que se te ponga más fuerte, y encima tengas capas de grasa. O sea, si tú tienes un índice de grasa altísimo, por mucho que hagas mewing, por mucho que hagas chewing, por mucho que hagas bone smashing, no se te va a marcar, o se te va a marcar poquísimo. Lo que has de hacer es ponerte a dieta, hacer una definición buena buena, ponerte a entrenar si no entrenas, y entonces verás los cambios y verás que se te marca la mandíbula muchísimo. Dicho esto, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.